Ahorita están entrando 30.000 cajas con alimentos que vienen donadas por El Salvador. Ahorita estoy esperando por comunicarme con el presidente Bukele para darles las gracias. Es un valor de más o menos un millón de dólares. Son aproximadamente dos kilones y 40 camiones. Los que ya pasaron la frontera de El Salvador, en San Cristóbal, se les ha dado toda la colaboración del caso para que puedan pasar inmediatamente. Vienen aquí a Guatemala, van a ser ubicadas en las boreas alivitanos en el parque de la Ronda. Ahí los vamos a tener. Y de ahí van a salir los helicópteros con la carga hacia el interior del país. Todos los camiones, según sea el caso. En el caso de los helicópteros, el chino, que ya ahorita va a ser su primer despegue con la Ronda que ya está habilitada la 7E, que es la carretera para el Colochic.